Con la gran cantidad de nacionalizados de este mundial nos encontramos con un curioso caso, el rosarino Hernán Galíndez, que representa a Ecuador. Tras su larga travesía por Rosario Central, el fútbol chileno y varios equipos ecuatorianos, logró naturalizarse y entrar en la consideración del profe Alfaro para las eliminatorias y ahora para Qatar. Un caso de redención, de búsquedas de oportunidades para cumplir los sueños y objetivos, de atajarle penales a Messi en las infantiles a ser el golero de Ecuador en el mundial. Felicitaciones Hernán, si querés más contenido como este, suscríbete, dejá tu me gusta y seguime en todas mis redes.